Bienvenidos a MMO Burger, les habla Cesar y esta vez les voy a hacer un gameplay de Ether Saga que son los mismos creadores de Perfect World y pues como son de Perfect World son juegos ya como que más orientales, yo diría que este juego es como que un Perfect World pero más con gráfica más de cartoon y pues aquí pueden ver que había varios servidores, entonces aquí hice un jugador solo para poder bajarle el volumen, pero vamos a borrar y vamos a crear otro, lo siento que voy a borrar Bueno, bueno, a ver lo que está haciendo, vamos a crear, pueden ver que tenemos variedad de clases, como aquí tenemos el, que es este, bueno, será un tipo de tanque, no sé, Dragoon, Red, Ren, Dragoon, no es la onda, tenemos a Ranger que son los arqueros, con Conjurer, Mystic, oh, los Rogues, eh, huepucha, tenemos también a los Helions, huepucha, Maven, tenemos a los Shaman, bueno, vamos a hacer un Ranger esta vez, tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho clases, bueno, vamos a cambiar la cara, tenemos ocho tipos de caras, vamos a verlos todos, cinco, seis, siete, ocho, bueno, el octavo como que me gustó más, bueno, había un Samurai X por ahí creo, aquí está ahí, vamos a hacer ese, aquí tenemos ocho también, vale, Legolas, vamos a hacer un Legolas, a ver, digamos que este es Legolas, no, no es Legolas, bueno, este como no tienen orejas como otra raza, entonces creo que no se puede cambiar, y puede ser hombre o mujer, bueno, vamos a dejarlo así, fecha de nacimiento, vamos a poner cualquiera, y ustedes van a seleccionar el signo zodiaco o asiático, vamos a hacer un mono, y vamos a poner sesgo, y vamos a poner acá, empezó la musiquita de fondo ahorita, hasta ahorita, pues entramos al mundo, que buena musiquita, este juego no es muy popular, no sé por qué, pero debería, ya que para mí, yo lo abajé porque mira, es bastante bueno, bueno, entonces empezamos y ya nos dan como un pet, que es de conejo o algo así, bueno, vamos a hacer misiones, como siempre, las gráficas están increíbles, bastante buenas, bastante buenas, está nevando en el juego, bueno, ya ni sé qué hacer ahorita, ok, report to, bueno, como este juego de perfect world debería tener un autoroop, más o menos ese, ahí está bien correcto, yo creo que casi todos los juegos de perfect world entertainment, tienen esta opción de autoroop, que es bastante buena, así ustedes pueden estar comiendo mientras juegan, y si son huevones así como yo, que prefiero solo darle click al nombre, en vez de estar buscándolo, y a veces buscando en internet donde está ubicado tal persona, la música es agradable para un juego así, y hasta el momento no he visto ningún otro jugador, eso es triste, la verdad, bueno, aquí no sé qué hacer, la verdad, me salió una, como que no era eso que tenía que darle click, ah, como que mi pet, mi pet subió primero que yo, y las voces de los NPCs están chilos que diría yo, vamos a ver que hay que hacer, report to do, este juego siempre lo he querido jugar, no sé, he visto los trailers que ustedes consiguen unos monturas, eh, bien locos, en serio, también pueden capturar otros animales, tenerlos como pet, por ejemplo, este, ese oso que, no sé si es jugador de este tipo, pero ustedes miren lo que pueden tener, bueno, creo que este si es un jugador de verdad, creo que sí vamos a decir leves hay, bueno, vamos a seguir diciendo la misión, a ver si me responde este tipo, si, para que están hablando en China, pues este muy related, vale, empezamos por, mi pet es más fuerte que, tiene un level más alto que el mío, vamos a seguir haciendo misiones, y el juego está bastante fácil para el momento, bueno, vamos a seguir, como sería el auto, como el de ahora, ahí sí, ahí sí, ahí sí, en el saldo de la base, correcto, ah, no, bueno pues, como que ahorita tengo que ir a buscar, los mozos que tengo que matar, Proof of Fusion, Y para conseguir el Proof of Fusion Estoy perdido Pues Yo me uso Complete el Proof of Fusion By speaking to the world Where your pet is on And again when you play the Fuse Proof of Fusion Esto creo que tengo que hablar de aquí Ajá Ahí está, ahora tengo que hacer esa Proof ¿Cómo le hago? Vamos a ver Keep it Fuse Eso era lo que tenía que hacer entonces Bueno, estoy como que un poco perdido Ahí está, eh Pucha No estaba ni tan fácil hacer eso La gráfica está Bastante buena Va a ser un juego Que pese un giro Lo malo es que no tiene mucha gente Y las armaduras Están Bastante buenas también Como pueden ver estos tipos Que deben ser No es No es Ok, ahora aquí quiero hablar de a Stash Keepers Que llevan en el banco Ah, en este juego ustedes pueden volar Es como que es muy raro Porque casi todos los juegos de perfect world entertainment pueden volar Es raro que vea Que un juego de perfect world no pueda volar Y es gratis este juego Y algo malo es que no creo que tenga una versión en español Si a pura cacha tiene una versión en inglés No digamos en español Entonces no esperen que les deje el link De la versión en español Pero igual voy a buscar a ver que tal Y vamos a ver Se pueden mover No Si, se pueden mover con W ASD Con click se mueve Pero A veces para que Si pueden darle click El nombre Y Lo voy a llevar yo solo Puchica Puchica En serio Que triste que no tiene mucha gente Llevo como 7 minutos cuando Y Nada de Players Solo NPCs Ah pero Como que si hay gente Porque Pueden ver en el chat Hay gente Vendiendo cosas Tal vez más adelante Podemos encontrar Yo creo que este Aquí es otra Aquí tenemos otro player Creo Creo que sí Para allá Otro jugador Aquí puede Pucha pero Voy a buscar Por el momento Le Hopped a buscar Ok Quien tiene tiempo de report Bueno Aquí casi Todas las misiones Olé de ir a hablar con alguien A ver si me ajusto el tiempo Para mostrarle un poquito Más de acción De nuevo Vamos a ver Character A ver si me dieron algo Como armas Tengo un arco Ahorita me equipe Tengo un arco Si tengo que estar listo Voy a por cualquier cosa Aquí salto No puedo saltar Un amigo Mi nombre Tengo un compañero En un amigo ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo podemos salir de aquí? A ver si puedo salir, no sé si es por aquí No, no es por ahí Sí, sí, sí Pero como que está cerrado, ¿cómo salgo de aquí? Bueno, olvídelo, vamos a seguir haciendo misiones Bueno, puede moverte Puch, que poca gente Pero la música está buena La música para mí está buena Sí, este juego Se ha de llamar como que Un juego de arte marcial Entonces si a ustedes les gustan La arte marcial Deberían de probar este juego Con gráfica, bueno Un juego de arte marcial Un juego de arte marcial Un juego de arte marcial Bueno, como que no Pude enseñarles El varo en este video Como ya No me ajusta mucho el tiempo Viene, viene ¡Ajá! Aquí puedo atacar esto ¡Puch! Me mató Fijo Fijo Muero aquí Fijo Vamos a probar suerte Vamos a probar suerte A ver Ya me tornó Dale, 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 dale Dale, dale, dale ¡Pucha mano! Para que lo mate hoy Yo creo que este animal Ustedes lo pueden tener de mams Después de nada No, ahorita Este es un skill ¡Aaah! Tiene el skill Spirit Point Y no puedo ni subirlo ¿Qué? Bueno Vamos a ver Que muera este ¡Mátalo! 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 Sería bueno que cuando el monstruo se me acerque Yo pueda sacar otra arma Como una daga O una espada Que mentira Que voy a Usar un alto Enfrente Esta bestia Enfrente 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 Por lo que he visto Son... Uy... Muy buenas Como este Y como que Todas brillan también Grafica Les doy un 8 7,5 Y... Y... Playerbase Está muy bajo Así que bueno Igual El juego Siente bastante bueno Y pues Los dejo Espero que Me guste Y denle like Por favor Y suscríbanse Enfrente 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 Enfrente